Un placer que estés por aquí y muchas gracias por estar. Te quería preguntar qué opinas sobre el Empoder Alive de este año. La verdad es que estoy sorprendida. Hay cantidad de ponentes muy interesantes, una convocatoria internacional sin duda, que han traído a gente... Tengo ganas, vengo con muchísimo trabajo en el laboratorio, ahora mismo hasta que arde, pero me interesa mucho estar aquí. Realmente creo que voy a sacar ideas con las que pensar y contactos con los que poder hacer cosas interesantes. Muy bien. ¿Qué consideras que te puede ayudar este evento? Bueno, la implicación en este evento. Sí. Como comentaba, el hecho de conocer... O sea, son eventos en los que te revuelven las ideas a la cabeza. Aquí dices una idea y se levantan tres para contestarte a lo mejor con lo opuesto, ¿no? Entonces, porque realmente son gente apasionada. Los ponentes estuvimos ayer cenando todos juntos. Son gente apasionada por lo que vive, vive además lo que piensa, son gente muy coherente con sus creencias. Y son gente que le han dado vueltas a cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho. Entonces, hasta ahora me está gustando mucho para repensar ideas que a lo mejor da por hecho. Muy bien. Ibali, ahora te quiero hacer una pregunta sobre el proyecto. La implicación... ¿Por qué consideras que es muy importante la implicación y la participación ciudadana en el proyecto? En concreto, en Malaria Spot, el proyecto para nosotros la ciencia ciudadana es una pata vital. Nosotros hacemos videojuegos para colaborar en el diagnóstico, en este caso, de la malaria, que luego lo hemos reproducido para otras enfermedades. Y quienes juegan, quienes crean la información para poder hacer ese diagnóstico, son los ciudadanos, somos todos nosotros. Entonces, no es videojuego y salud global, es videojuego, salud global y ciencia ciudadana, porque sin ciencia ciudadana las horas dos patas dejan de tener sentido. Vale, muchísimas gracias. Es muy interesante. La verdad que es una pasada de proyecto. ¿Quieres añadir algo más? Dar las gracias a Empodera, a los civiles voluntarios. Estoy encantada. Estoy encantada de estar aquí. Me encanta que sea en España, me encanta que sea en Málaga. Me encanta que desde aquí también abordemos nuestro granito de arena a la ciencia, a la divulgación y a generar ideas. Vale, muchas gracias a ti.